Ahora veremos cuál es la pasión de la actriz turca Handa Erschel, la protagonista de la novela Eddie Serkan será que es amor, brindó una entrevista en la que confesó muchos detalles. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre sus grandes amores y ella lejos de pensar en una persona puntual sorprendió con su respuesta y dijo la pintura se ha convertido en una pasión para mí, cuando comienzas a dibujar continuamente la mano se mueve hacia adelante, es algo que se mueve muy rápido, a medida que avanza puedo llegar hasta Mimar Sinan, expresó al periodista turco de Show TV. La actriz confesó que le encanta pintar e incluso fue más allá, le gustaría abrir una exposición algún día, por eso es que comenzó a estudiar en el departamento de artes tradicionales turcas de la universidad de bellas artes de Mimar Sinan y espera obtener su diploma universitario y justamente la declaró a esta el arte como su nueva pasión. En innumerables ocasiones hemos podido ver a Handa Erschel pintando al óleo sobre lienzos de gran tamaño dando rienda suelta a su creatividad. Solo con ver con la serenidad que trabaja en sus cuadros nos hace una idea de lo importante que es la pintura ya que es un refugio para ella. Durante el año 2020 Handa donó sus cuadros a un evento de caridad para Cancers y Yasan y cuando fue preguntada por su afición Handa dijo que estaría encantada de hacer una exposición en algún momento. Ahora la actriz no solo es portada de revistas por su hermosa belleza sino que también ha sido la portada de la revista Elle con un cuadro pintado por ella. Primaveral y con un motivo floral muy luminoso es un diseño original de Gander Erschel para Elle. La portada está firmada por ella para una buena causa, ayudar a los más necesitados por el horrible terremoto que ha asolado Turquía y Syria el pasado 6 de febrero. Según informó la cuenta de Instagram de Elle, este diseño irá a parar a unas camisetas que se venderán a través de la marca Nocturne de la cual Gander Erschel es imagen. El mensaje de Elle Turquía por la portada con Gander Erschel fue. Después de un desastre aplastante que nunca será borrado en nuestra memoria preparamos nuestra edición de marzo del 2023 con emociones desordenadas. Cuando nuestros ojos y oídos estaban esperando nuevos milagros estábamos atrapados fuertemente en el entorno de una gran tristeza, miedo, desesperación, dolor, arrepentimiento e ira. Se mezclan, dice nuestra editora Melda Narmal en la página editorial. Tuvimos todas las sensaciones este mes pero lo mejor que hicimos desde el primer momento fue arroparnos. Por la presente anunciamos nuestra edición de marzo como la edición de Canetleman. Nuestra portada para este número especial fue diseñada por Gander Erschel. Este trabajo diseñado por Erschel, que está entrenada en la facultad de Bellas Artes de Mimar Sinan, para nuestra portada de marzo será adoptada por las camisetas Arroatac, quien es el embajador de la marca y se llevará a cabo a partir de mediados de marzo en Nocturne y tiendas seleccionadas, con sede en Hatay, para envolver heridas en la zona del terremoto y llegar rápidamente a los necesitados. La actriz por su parte declaró, una mañana nos despertamos con nuestro mayor y más profundo punto de quiebre en el país. Después de esa mañana quitamos nuestras esperanzas de nuestra desesperación, nuestra ira de nuestra vulnerabilidad, nuestra fuerza de aquellos que no podían oír su voz, jurando no olvidar esa tormenta inquieta dentro de nosotros en nuestro ajetreo diario, pero con siempre esperanza, nos despertamos para poner nuestra cara al sol. Estamos atrapados desde que fuimos rotos para nunca dejar a ningún niño bajo los escombros, en la oscuridad otra vez. Prometimos envolver cada herida juntos, curarla con amor, primavera y días hermosos. Con esta acción, Hande Erschel ha puesto a demostrar que no solo es una buena actriz y modelo, sino que además una persona amable y solidaria de la que nos sentimos orgullosos. Así que en este video pudimos conocer cuál es la pasión de Hande Erschel y además qué utilidad le haga. Así que ahora no olvides suscribirte, darle like al video y dejarnos en los comentarios qué pensas al respecto. Y para que puedas seguir mirando te vamos a dejar un par de videos recomendados en pantalla.